Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Cubanos mueren por coronavirus y Díaz Canel celebra con gritos y saltos. Mientras todos los días mueren cubanos por el coronavirus, a Díaz Canel parece poco importarle, ya que lo celebra en la televisión nacional. El 70% de las cepas en Havana corresponden a la Delta. El 70% de las cepas que circulan en Havana corresponden a la variante Delta, catalogada la más peligrosa y contagiosa. Las morgues y funerarias de Santiago de Cuba también están colapsadas. Las morgues y funerarias en Santiago de Cuba no se dan abasto para procesar a la gran cantidad de fallecidos por la COVID-19. Amnistía Internacional exige información de detenidos en Cuba. La Organización Amnistía Internacional exigió al régimen información sobre los detenidos en protestas que iniciaron el pasado 11 de julio. Un niño le pide al gobierno de Cuba que libere a su mamá, detenida por protestar el 11 de julio. Nidia Vienes Paseiro está presa en la cárcel de mujeres de Guamajal, de Santa Clara. Se presentó un fuerte despliegue policial frente a los tribunales que juzgaban este pasado viernes a los manifestantes del 11 de julio. Las autoridades buscaban evitar una protesta de familiares frente a las instalaciones ubicadas a pocos metros del Capitolio. Se desprende parte del techo en Hospital de La Habana y cae sobre un paciente. En el Hospital Calixto García de La Habana, un pedazo de techo se desprendió y cayó sobre un paciente que reposaba en su cama. La vicegobernadora de Florida exhorta a Biden a ejecutar acciones por Cuba. La vicegobernadora de Florida, Janet Núñez, exhortó al presidente de Estados Unidos, John Biden, a ejecutar acciones por la libertad de Cuba. Seguidores de InfoCuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. El castrismo reconoce que el coronavirus sobrepasa el sistema de salud. El castrismo reconoció que el coronavirus en Cuba sobrepasa el deteriorado sistema de salud, ese que dice ser una potencia médica. Legisladores republicanos cuestionan escaso apoyo de Biden para llevar internet a los cubanos. Los congresistas pidieron a Biden que se ponga del lado de la causa de la libertad y tome acciones concretas que mejoren el acceso a internet a los cubanos. Empresa eléctrica en Camagüey ofrece servicios en MLC a cubanos. La Unión Eléctrica en Camagüey informa a los ciudadanos cubanos la modalidad con la que pueden convertirse en inversores de la empresa. Régimen militariza a los alrededores del Capitolio en Habana. Las autoridades represoras del régimen cubano continúan mostrando su miedo y militarizaron a los alrededores del Capitolio de La Habana. Júber Jiménez, preso por enfrentarse el 11 de julio al delegado del Poder Popular en Placetas. Lleva 19 días incomunicados en la prisión de la pendiente de Santa Clara. Lo acusan de propagación de epidemias, desacato, incitación a la rebelión, desorden público y acto violento contra un funcionario del Partido Comunista. Críticas a Díaz-Canel. Tras visitar a niña uruguaya en el Siren. ¿Y los niños cubanos para cuándo? ¿Y los padres que están con sus niños esperando por más de 20 horas una cama en un pediátrico? ¿Y los que publican desesperados en un grupo de ventas para comprar una diperona para la fiebre al precio que les pidan? La compañía Microsoft se compromete a ayudar para que se respeten los derechos humanos en Cuba. La compañía prometió ayudar a proteger la libertad de opinión, expresión y reunión de los manifestantes en Cuba. Nos despedimos de una edición más de noticias del día sábado 7 de agosto 2021.